No me importa lo que de mi se diga Me gusta su vida, que yo vivo la mera Que solo es una, disfruta el momento Tu tiempo se acaba, y pa' atrás no llega Bebiendo, fumame, jodendo Sigo vacilando, de parito lo diga No sigues, oh, 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 oh Beba y agua pa' la seca El cuerpo no es partilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca El cuerpo no es partilla en la discoteca 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 Beba y agua pa' la seca El cuerpo no es partilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca El cuerpo no es partilla en la discoteca El cuerpo no es partilla en la discoteca Me bailaba para la cera, me bailaba en la heredoteca Me bailaba para la cera, me bailaba en la heredoteca Me bailaba en la heredoteca